Ya, estamos listos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Hola, Jorgen. ¿Cómo estás? No sé, es mi computador, algo les pasó. Pero bueno, si me escuchan bien... Tiene el nombre, pero es mi secretaria. Claro. Rebeca es secretaria. Como les comentaba, para nosotros es un placer compartir con ustedes esta charla sobre el rescate de la Golodrina de Mar del Norte de Chile, que está organizada en conjunto con la ONG Golondrina de Mar de la Ciudad de Iquique. La Fundación Gaviotín lleva varios años trabajando en apoyo a la conservación y el rescate de la Golondrina de Mar, que realizan instituciones como el Centro de Rescate de la Universidad de Antofagasta y la ROC. En Mejillones se han registrado alrededor de 50 golondrinas caídas al año. Es por eso que consideramos muy importante que la comunidad conozca más acerca de la especie y además porque muchas personas tienden a confundir lo que es la Golondrina de Mar con el Gaviotín Chico. Para conocer más sobre la Golondrina de Mar, es que tenemos a nuestra invitada Verónica González, de la región de Tarapacá, rescatista de la Golondrina de Mar desde el 2014, creadora de la Red de Voluntarios para el Rescate de la Golondrina de Mar en el 2015, cofundadora de la ONG Golondrina de Mar y coordinadora de esta misma, que nació en el 2019. Sin más introducción, dejo con ustedes a Verónica. Hola a todos, muchas gracias primero que toda la Fundación por invitarnos, por darle más interés a este gran tema que está súper entre comillas de moda, porque justamente está la Golondrina de Mar Negra catalogada en pedir extinción, y también las otras especies de Golondrina, como la Golondrina de Cullar vulnerable. Y sumado también a que estamos en el pleno desarrollo ya del Plan Recoge, del cual también la Fundación fue parte, para proteger esta especie. Así que muchas gracias también a la gente que está interesada en aprender mucho más. Tú me dices, Bárbara, cuándo comparto. ¿Sí? Sí, sí, compártelo más, Verónica. Me tienes inhabilitada, dice. Sí, Lidia. Un momentito. Todavía no. Ahí sí, Verónica, o no? Ahí sí. Vamos entonces. Ya. Entonces, como decía bien Bárbara, vamos a presentar cuál es la problemática de la Golondrina de Mar en el norte, y su té, todo lo que viene con el tema de la conservación de la misma. Presentándolo un poco, como también bien nos presentó Bárbara, ¿quiénes somos? Nosotros partimos en 2014, rescatando Golondinas de Mar por iniciativa ciudadana. Básicamente, fue ahí un matrimonio que, bueno, ahora no están con nosotros, en Santiago, pero ellos partieron detectando que había un pajarito que se caía y que sencillamente no volaba. Ellos contactaron al Servicio Agrícola Ganadero, y poco a poco se fue creando un grupo que empezó a rescatar día tras día, esto fue en abril del 2014, y poco a poco empezamos ya a crear una red de voluntarios, siempre un poco también en compañía del Servicio Agrícola Ganadero, y ya desde el 2019 nos lanzamos nomás, un poco por lo que ya nos pedían, cuando quiera formalizar, la ONG Golondrina de Mar, también para darle un poco más de formalismo al tema. ¿Pero qué son las Golondinas de Mar, cierto? Las Golondinas de Mar son aves pelágicas, del orden de los prócero uniformes. ¿Qué significa que son pelágicas? Significa que ellas viven la mayor parte del tiempo en alta mar, y solo se desplazan para anidar. Tenemos, distinguimos dos subfamilias, que son las de oceanibitidae y las ideobatidae. Son endémicas de la corriente de fútbol. Enidifican básicamente en grietas, en pequeñas cavidades, en nislotes, acantilados, y obviamente al interior en el desierto. Ellas ponen un solo huevo, y son, digamos, de los petreles, de la familia, los petreles son las más pequeñas, caben en la palma de la mano. Y como decíamos anteriormente, su desplazamiento a tierra firme va solamente para sus periodos de reproducción, de nidificación. Y estos vuelos que son del mar hacia el continente, y del continente hacia el mar, siempre lo hacen en modo nocturno, en la noche. ¿Cómo las distinguimos? Es muy sencillo. Ellas tienen un pequeño tubo en la parte del pico, que eso se llama narina, que por ese orificio tubular expulsan la sal, porque estos tipos de petreles no toman agua como otros tipos de aves, sino que la hidratación que obtienen, la obtienen del mar, pero de los nutrientes, de lo que obtienen del mar, y el exceso de salinidad, las expulsan por ese tubito. Tienen un pico curvo, que les permite atrapar el alimento en movimiento. Otra característica, bien reconocible para la gente, es que tienen las patitas palmeadas, es decir, patitas de pato, que también les permite esplazarse ágilmente por la superficie del mar. Ellas no son aves zambullidoras, sino que ellas, sus vuelos son bien a ras de mar, tampoco alcanzan gran altura, siempre a una distancia más o menos moderada de la superficie del mar, pero generalmente envuelto. Tienen las alas bastante alargadas, que se cruzan en la parte de la cola, y que parecen como una tijera. No existe un dimorfismo sexual, es decir, hembras y machos poseen similares características. Como decíamos al inicio, caben en la palma de la mano, son los petreles más pequeños, y los juveniles, los volantones, se distinguen por un pequeño plumón que tienen en alguna parte del cuerpo. Como vemos en las imágenes, aquí una de collar, que tiene su plumón justamente en la parte de la cabeza, y con ello reconocemos que es un juvenil. Un juvenil que significa que es un ave que recién salió del nido, y que está en sus primeros vuelos, digamos, hacia su hábitat definitivo. En el norte, reconocemos cinco especies de golondinas de mar. Hay muchos tipos de golondinas de mar a lo largo del país, pero en el norte, en la zona macro norte, reconocemos solamente cinco, que son la golondrina de mar negra, la golondrina de mar chica, la golondrina de mar peruana, la golondrina de mar común, y la golondrina de mar de collar. Vamos a hacer un pequeño resumen para identificar cada una de ellas. Vamos a partir de la más chiquitita. La golondrina de mar chica, o cenita y gracilis, es la más pequeña de todas. Es como para la gente, se ubica un poco, es como el tamaño de un gorrión. Es muy chiquitita. Va a su distribución desde Arica a Valparaíso. Su dieta principalmente es de anchovetas, pequeños crustáceos, cefalopos e insectos marinos. Sus sitios de nificación en Chile, los encontramos en la isla Chungungo, y en la región de Coquimbo, y en la región de Tarapacá, en Panfermosa. En el estado de conservación, todavía tenemos datos insuficientes. Respecto de esta golondrina, tenemos un hito bastante importante y que nos sentimos un poco orgullosos también porque el 2019 se encontró el primer sitio en identificación continental de esta golondrina en la zona que decíamos de Panfermosa, la región de Tarapacá. Fuimos testigos de eso. Fue una prospección que se hizo con el Servicio Agrícola Ganadero, y ellos con su brigada canina fueron quienes detectaron el primer nido, y se reconoció que había un polluelo que es el de la foto, y muy contentos por eso, porque es sumamente importante este hito, lo que nos confirma que pueden haber muchos más en la parte continental. Después tenemos la golondrina de Mar Común, como su nombre lo dice, es la más común de todas, la encontramos prácticamente en toda la costa, la Eucenitis Oceanicus. Su dieta principalmente también son anchovetas, crustáceos, pantónicos, y sitios de nidificación reconocidos. Está muy al sur en las islas de Borramírez, Cabo de Orno y la Antártida. La preocupación también en su clasificación es menor. Si bien es cierto el sitio de nidificación está reconocido al sur, eso no obsta a quien haya en otras colonias que todavía no estén identificadas a lo largo del país. Después tenemos a la golondrina de Mar Peruana, la Ozanodromatetis. La distribución en Chile está hasta la región de Coquimbo. Su dieta son igual que las otras, anchovetas, pequeños cefalópodos, y el único sitio con probable nidificación hasta el momento es en la isla grande de la región de Atacama. Y su clasificación también está en riesgo menor. ¿En qué la diferenciamos esta golondrina dentro de la anterior? Porque son muy similares en tamaño. es que esta golondrina tiene sus patas más cortas. El tarso es mucho más pequeño, no sobrepasa la cola. La anterior, la Oceanites oceanicus, sí, la pata es más larga y en vuelo sobrepasa al largo de la cola. Después tenemos ya dentro de las hidrobatidades que son las un poco más grandes, tenemos la golondrina de Mar de Collar, la Hidrobates hornubi, que su distribución en Chile va desde Arica, Hisparinacota, hasta la región de Coquimbo. Su dieta también son pequeños cefalópodos, anchovetas y pequeños crustáceos. Sus sitios de edificación ya son más, hay muchos más, que son, están en Quiñua, en Salagrande, en la región de Tarapacá y en la Pampa del Indio Muerto, en la región de Atacama. Su estado de conservación es de casi amenazada. Y pasamos a la golondrina de Mar Negra, que es la Hidrobates Mar Cami. Su distribución en Chile va desde Arica hasta la región de Coquimbo. Su dieta son principalmente anchovetas, también cefalópodos y pequeños crustáceos. Y aquí sí tenemos más sitios de nidificación reconocidos, que son en Arica, en Quiuña, Pampa Perdiz, ya en la región de Tarapacacaleta Buena y Salar Grande. Y su estado de conservación es la que más nos preocupa, que está en peligro. A fines del 2018 la clasificación nuestra la catalogó en peligro de extinción. ¿Dónde anían las golondrinas de Mar? Como decíamos al principio, anían en islotes, acantilados, pero en las colonias más importantes en la región de Tarapacá, en Arica y también en la región de Atacama, están en el desierto. ¿Cuáles son las características de los nidos, por ejemplo? Son cavidades y grietas naturales. Estas especies no nidifican en nidos, digamos, construidos por ellas mismas, con piedras, palos, hojas, no, esto nada, solamente es la cavidad. Ellas utilizan un sustrato salino, que es barro más una combinación de sal, y se forman estas grietas, y es ahí donde ellas se meten a una distancia de metro, metro y medio y generan sus nidos. La temperatura estándar son entre 27 y 30 grados, lo que les permite mantener la temperatura en la noche porque sabemos que el desierto tiene condiciones extremas. En la noche baja mucho la temperatura y de día es muy caluroso, pero las cavidades las mantienen, lo que permite un desarrollo perfecto del huevo y después del pichón. Los sitios de los nidos no son reutilizables, esto es súper importante en todo lo que es el tema de la destrucción de colonias por proyectos mineros por ejemplo u otro tipo de proyectos, una vez que se destruyen las cavidades no hay vuelta, no se vuelven a construir, no es un recurso renovable y comparten los sitios con otras subespecies, es decir, en un sitio donde hay colombina más negra podemos encontrar de collar y también encontramos como por ejemplo en el caso de Pampa Hermosa la chiquitita que es la gracil no es exclusivo de una sola especie. ¿A qué están expuestas estas pequeñas aves? Vamos a entrar en el tema de la conservación qué es lo que está pasando con ellas sus amenazas reconocemos tres tipos de amenazas que son en el ambiente marino que ellas donde viven la mayor parte del tiempo dijimos que son aves pelágicas después en el hábito reproductivo en las colonias y después en la ruta de vuelo la ruta de vuelo la comprendemos como el desplazamiento desde el nido hacia el mar y viceversa cuando retornan a nidar. Vamos a ver ahora el ámbito marino el problema de conservación que encontramos acá obviamente que siempre va a ser el recurso presa que es lo que se alimentan en la medida en que se depreda o avanza la explotación no regulada de la anchoveta obviamente que tenemos menos recursos de alimentación también está el tema de la pesca de cerco que muchas veces arrastan aves que se posan para cazar o para atrapar su alimento y la pesca de cerco también las atrapa no es muy recurrente esto pero sí se ha dado y otro problema en el ámbito marino también es la contaminación de las aguas mucho residuo plástico esto es a nivel mundial el tema de los residuos plásticos se han hecho varios estudios en distintos tipos de aves aves marinas y se ha encontrado mucho plástico también en Chile se hizo un estudio por parte de una tesista y sí se encontró plástico en los volantones en las especies analizadas también en el ámbito marino tenemos los vertimientos los hidrocarburos los riles todo lo que contamina en el fondo sí o sí va a ser un problema para esta golondrina y dentro del ámbito marino otro problema serio que también hay es la iluminación en embarcaciones o sea el tema lumínico aquí se va a repetir varias veces y también se dan embarcaciones por ejemplo en la foto que está abajo se ve una caja que nos entregaron fueron 45 golondrinas que salieron de un barco y eso que fueron solo las que pudieron rescatar hay muchas que se mueren porque sencillamente ellas una vez que caen en el barco producto de la atracción lumínicas ellas no vuelven a volar y también hay muchos barcos embarcaciones menores embarcaciones de pesca principalmente que tienen mucho hidrocarburo mucho aceite en las cubiertas y ellas una vez que caen se impregnan de este aceite y su plumaje se arruina se deteriora y lo que su impermeabilidad se deteriora mucho y no vuelven a volar por lo mismo porque aparte se ponen muy pesadas las alas amenazas en las colonias dijimos entonces que las colonias son los sitios reproductivos ¿a qué se enfrentan entonces las colonias? a los proyectos mineros tornaduras las obras areales proyectos fotovoltaicos parques eólicos y la construcción de camino lamentablemente las colonias de golondrinas no se ven al exterior si uno pasa por ejemplo por Caleta Buena o por Salar no se ve nada entonces para muchas consultoras principalmente que no reconocen bien o no tienen mucho conocimiento de la zona cuando van a hacer sus investigaciones para saber si se puede o no realizar determinado proyecto aparentemente no hay nada entonces muchas veces se ha caído en que si digamos se le visa para poder hacer alguna obra un proyecto y si han habido colonias y hay colonias bajo tierra y son las que como decíamos una vez que se deterioran se rompe se destruye sustrato no hay vuelta atrás y la construcción de caminos obviamente que implica lo mismo dentro de las colonias también tenemos la basura en el norte no es muy común que la gente digamos vaya al desierto y tire basura pero el problema es el viento que arrastra la basura de los basurales que sabemos que están en todas partes arrastra tapas muchas veces las cavidades con residuos como botellas latas y esto conlleva que lleguen depredadores depredadores por ejemplo perros que han sido abandonados que van avanzando conforme va avanzando la basura también dentro de las colonias hay depredadores naturales como abres rapaces tenemos el jote que está en todas partes tenemos pequeños tenemos zorros y los roedores propios de cada localidad que también constituyeron una amenaza dentro de las colonias su hábitat digamos las colonias sitios en edificación otro problema que hay son todo lo que es el yipeo y actividades recreativas deportivas en vehículos 4x4 pasan por sobre los nidos como decíamos no se ven y sencillamente van destruyendo poco a poco el sustrato esto también me imagino que el gavitín tiene muchos antecedentes respecto a eso porque también ocurre en el borde costero donde anida el gavitín precisamente bueno eso mismo pasa en el desierto al interior y conlleva el deterioro del sustrato y por ejemplo en Arica tenemos también los ejercicios militares en una zona donde está justo al lado de una colonia hay ejercicios militares lo que obviamente es bastante perjuicial y destruye el hábitat entramos ahora en lo que son las amenazas en las rutas de vuelo dijimos entonces que las rutas de vuelo es el desplazamiento del volantón del polluelo hacia el mar y también del adulto cuando regresa a nidificar la contaminación lumínica entonces es la principal amenaza dentro de esta ruta de vuelo y es la principal causa de mortandad en los volantones los juveniles este problema afecta principalmente a los volantones que son los juveniles es su primer vuelo en la vida ellos son inexpertos salen del nido por primera vez y como lo hacen de noche se encuentran con esta pared lumínica que los desorientan hay dos teorías que los confundirían con el alimento ¿por qué? porque los padres al ingresar a las cavidades ocultas la única digamos fuente de entrada lumínica es la del alimento con sus padres entonces ellas creerían que también esas luces son fuentes de alimento o también existen mapas de estrellas que guían a todas las aves que se desplazan y también confundirían a estas luminarias con su mapeo de su ruta de vuelo y también conllevan la colisión de las minas este problema de las luminarias no solo afecta a las volondinas de mar en su desplazamiento sino que también tenemos varios yuncos cada temporada tenemos varios yuncos más de 5 yuncos que caen en otras partes tortugas marinas y en la isla Juan Fernández en la misma temporada que nosotros pero en la temporada migratoria de golondrinas afecta la far de la blanca caen de cientos de far de las blancas y también por el tema lumínico la expansión de las ciudades es un problema cada vez el borde costero se está llenando de poblados uno tras otro si llega un poblado llegan nuevas luminarias y lamentablemente no las luminarias que son más acordes a la biodiversidad también los proyectos mineros toda la parte industrial cada vez va ocupando más territorio en todo lo que es borde costero o entre ciudades las lagolondrinas por un tema de ahorro energético ellas no pueden escoger ir donde no hay luz para poder llegar a su destino que es alta mar sino que ellas utilizan como se llama recorridos naturales callejones naturales que se van formando producto de las laderas y todo eso lamentablemente desemboca en la ciudad que es digamos su camino corto para llegar a alta mar por ejemplo aquí tenemos un ejemplo tenemos donde está el círculo rojo un sitio de identificación en la región de Tarapacá que es Caleta Buena que está sumamente cerca de la ciudad todos esos colores verdes amarillos todo eso es el aslumínico la atracción la atracción lumínica que genera la ciudad producto de las luminarias LED que vamos a ver un poco más adelante que es la principal amenaza y la colonia es nada frente a esta pared lumínica y obviamente que sí o sí terminan cayendo en su desplazamiento hacia el mar acá tenemos un ejemplo de la espantosa contaminación en estas playas no sé si conocen Quique muchas personas que están escuchando pero tenemos un borde costero que está sobresaturado de luminarias todo esto genera un aslumínico que sale hacia arriba se expande esto partió en el 2014 con el recambio de luminarias la tecnología LED entró fuerte y ha entrado fuerte en todo el país luminarias que claro son de menor costo abaratan costo pero el tono blanco que es la mayoritariamente el que se utiliza es el más perjudicial para la biodiversidad aparte que se ponen luces sin pensar un poco en el espectro que genera se tiene la concepción de que mientras más salga este brillo más ilumine mejor forma sabiendo que justamente con todos los estudios que ya se tienen es la peor forma de iluminar actualmente en Chile existe una norma que es el decreto supremo de número 43 que es del 2012 que esta norma regula solamente las regiones de Antofagasta Tacámico Quimo por el tema de los cielos astronómicos por la observación astronómica felizmente se está en consulta pública la modificación de este decreto supremo que incorpora por primera vez el tema de la biodiversidad como objeto de protección y obviamente regula todo lo que son las emisiones hacia el cielo el tono de la luz y la orientación de la luz aquí tenemos por ejemplo una forma de iluminar si bien es cierto sale como luz blanca pero idealmente es que sea amarilla ámbar normalmente tenemos en todo el borde costero y en la ciudad en general cada día más la que dice muy mal que es la que se expande hacia arriba y que muchas empresas por ejemplo tienen focos puestos sencillamente horizontalmente que alumbran hacia el frente y hacia el aire la última imagen donde dice correcto es hacia abajo que es donde tiene que alumbrar nosotros no tenemos por qué alumbrar el aire hay que alumbrar donde uno camina todo ese espectro que sale hacia arriba es el que desorienta las aves actualmente como decíamos la mayoría es de tono frío porque se cree que es la mejor pero la regulación indica que tiene que ser hasta 3.000 grados Kelvin es decir una luz amarilla tirada a ámbar con un máximo 7% de luz azul que eso es lo que trae la nueva normativa y que oriente hacia abajo toda la problemática que decíamos de las luminarias de todo este exceso de contaminación lumínica trae consigo las caídas de golondrinas ellas hay que un poquito aquí desmitificar el tema muchas veces la gente romantiza el problema y piensan que ellas caen caen como suavemente caen con estilo entre comillas pero no es así una vez que la golondrina se desorientan ellas caen abruptamente muchas veces se quedan dando vueltas en el foco como una porillita dando vueltas y vueltas y vueltas caen agotadas o simplemente ellas colisionan por ejemplo acá tenemos una foto de una golondrina que tiene un daño en su cabeza muchas llegan con esa marca y esa marca es la marca del golpe que se dan muchas se desnucan y no lo logran también cada vez que cae una golondrina ellas no retoman el vuelo golondrina que cae es golondrina que queda ahí ella no se vuelve a orientar y a volar sola ¿qué es lo que pasa? una vez que caen ellas quedan expuestas totalmente aquí quedan expuestas a perros gatos autos bicicletas a los botes los botes son oportunistas no piensan que los botes son carroñeros no los botes las ven y los botes las atacan le sacan la cabeza a gaviotas hemos visto y le hemos quitado golondrinas de mar a gaviotas que se las están llevando y sencillamente como decíamos ellas no retoman el vuelo por ejemplo viene una bicicleta y la mayoría piensa que el ave va a volar o se va a salir ella no ella se queda ¿por qué? porque no es su hábitat está totalmente perdida y desorientada muchas veces también quedan en balcones y sencillamente quedan ahí un día dos días tres días y sencillamente termina muriendo porque no no vuela ¿qué es lo que hay que hacer ante este problema? este problema hay que reconocerlo y mencionarlo no es algo normal ¿ya? no es normal que lluevan golondrinas aquí entramos en la parte del rescate ¿qué es lo que hacemos? el rescate nosotros como decíamos al inicio partimos esto en 2014 rescatando golondrinas y empezamos a formar una gran red de colaboradores y nosotros durante la temporada migratoria que en la región de Tarapacá es desde marzo a junio una vez que empiezan los primeros reportes de caída nosotros empezamos a salir muy temprano por la mañana a recorrer el borde costero nosotros no recogemos de una dos o tres golondrinas recogemos de decenas de golondrinas diarias tenemos que salir muy temprano antes que salgan los perros y los botes es decir antes que amanezcan ¿qué es lo que hay que hacer una vez que uno se encuentra una golondrina? aquí entramos a los protocolos siempre siempre hay que tomarla las golondrinas no hay que dejarla es decir si yo veo vi una golondrina voy a buscar una caja en mi casa que está a 20 minutos no entre eso que uno piensa en ir a buscar la caja o en ir a buscar los guantes que se yo pasó un perro pasó un auto pasó una bicicleta o alguien se la llevó y la golondrina se perdió y nunca más apareció hay que tomarla sí o sí a veces sabemos que para la gente puede ser complejo que van a sus trabajos pero ahí les pedimos un poquito como la empatía de es una ave que está totalmente asustada expuesta y que repetimos si no se lleva en el momento no se hace algo se pierde se muere hay que hay que llevársela aquí por ejemplo tenemos el caso de alguien que se le lleva una cartera tenemos personas que hasta han hecho un cono con papel de diario y se la llevan o sea todo sirve en el caso de un rescate una vez que se tiene una golondrina que se rescató una golondrina lo primero es buscar una caja una caja idealmente de cartón que se le hace hoyos antes obviamente para que respire se le pone un papel absorbente en la base y se deja en el lugar más tranquilo que se tenga alejada de ruidos de nuestros ruidos urbanos y animales domésticos hay que entender aquí la dinámica de la golondrina esto es fauna silvestre esta ave es primera vez que sale del nido en un ambiente totalmente silencioso como es el desierto primera vez todo es primera vez para ella primera vez que vuela digamos en un trayecto definitivo hacia su hábitat primera vez que ve gente primera vez que siente ruido entonces para esta pobre ave todo es una película de terror entonces hay que un poquito concientizar ese tema y tratar de mantenerlas lo más tranquilas posible no hay que manipularlas en exceso ellas no son como otro tipo de aves no es una ave doméstica ella como decíamos está muy asustada no es su hábitat no hay que sacarle fotos ni alumbrarlas mucho con linternas con flash nuevamente mantenerla lejos de los perros de gatitos y no hay que alimentarlas sabemos que el instinto natural del ser humano ante un animal indefenso o un ser vivo indefenso es tratar de alimentarla pero en este caso no no hay que hacerlo se presume que los padres para que ellas vuelen las dejan de alimentar así que dentro de los primeros días el hambre es una condición normal en ellas no hay que mantenerla tampoco muchos días idealmente que una vez que se rescata se entregue al mismo día como decíamos una vez que se manipulan excesivamente ellas entran en un cuadro de estrés y sencillamente terminan muriendo se ponen aceitosas como se ve en la foto encima esta foto de collar porque ahí se ve claramente el aceite que ellas excretan una vez que se se estresa mucho las golondinas de mar negra es mucho más de hecho mucho más frágil que la de collar y se estresa mucho más rápido y cuando una vez que se estresan y empiezan a secretar este aceite sí o sí su fin es la muerte entregarlas una vez que se rescata una golondina hay que tratar de entregarlas lo antes posible al punto de no acordar que nosotros hemos acordado como ONG en nuestra región y por ejemplo en el caso de mejillones entregarlas obviamente a la fundación que es la que se está haciendo cargo y en el caso de Antofagasta al cría y en el caso de Arica a la gente que es UMA que es la organización que está rescatándolo o a los observadores de Aves de Arica cada día que pasa una golondina en cautiverio se va deteriorando su condición corporal y como decíamos ellas vuelan por un instinto de supervivencia de alimentación esa es su motivación es decir ya es una golondrina que fue dejada de alimentar si las tenemos muchos días en cautiverio y obviamente que al no manipularla ellas empiezan a deteriorarse una por estrés otra por el mismo hambre y porque sencillamente es un ave que no está en su hábitat entonces cada día que pasa en cautiverio es un día más que le restamos de posibilidad de ser reinsertada eficazmente en su hábitat cuando nosotros rescatamos una golondrina y llega a nuestras manos nosotros hacemos una ficha de evaluación nosotros las pesamos las geolocalizamos dónde es la caída tratamos de ver qué foco de luminaria hay cerca las marcamos nosotros no estamos anillando todavía pero sí tenemos un sistema de marcaje y en el caso de dar algún ejemplar que nos merezca alguna duda de su estado de salud su condición corporal sí o sí la derivamos al servicio agrícola ganadero al veterinario al SAR cuando nosotros tenemos esta ficha por golondrina nos podemos dar cuenta inmediatamente del mapeo dónde son los principales puntos de caída obviamente que lamentablemente como hicimos un listado las principales caídas es cerca de principalmente donde hay focos donde están estas luminarias leds blancas y como se ha hecho un recambio prácticamente en todas las ciudades en empresas en establecimientos públicos privados las luminarias las tenemos en todas partes desde el aeropuerto hasta una cancha desde un condominio hasta un borde costero es decir caen en cualquier parte después de que ya hemos tenido este ejemplar rescatado lo hemos hecho una ficha hemos evaluado si están en buena condición corporal viene su proceso de liberación la liberación tiene que ser idealmente diaria como decíamos cada día que pasa en cautiverio cada día que su condición corporal va disminuyendo entonces tenemos que prontamente reinsertarlas siempre de noche una liberación en el día no sirve hay gente que dice la llevé a la playa en el día y la dejé si la dejan en la playa en el día es sí o sí golondina que fue capturada por un pote o por una labiota o por un perro la liberación tiene que ser sí o sí de noche además que de noche ellas vuelan en el día muy rara vez ha volado una golondrina pero es muy rara es como la excepción que confirma la regla nosotros tenemos un punto bien alejado de la ciudad para liberar que es a 23 kilómetros al sur de Iquique al principio liberábamos un poco más cerca pero como vemos en la foto de abajo el haz lumínico de una población que se instaló un poco a las afueras de Iquique empezó a irradiar este espectro de luminarias y sencillamente se empezaron a devolver las golondinas como las tenemos en el sistema de marcaje reconocimos por lo menos sus 5 a 7 ejemplares devueltos que se encontraban al otro día nuevamente varadas en algún punto cerca de una luminaria por eso es que hemos tenido que cada vez ir alejándonos de la ciudad donde sencillamente no hay luz hemos ido nosotros mejorando cada vez más nuestros protocolos si bien partimos muy bien inexpertos como siendo rescatistas solamente hemos ido también con la experiencia haciendo nuestros protocolos los cuales los hemos ido homogenizando con el CREA Centro de Rescate de Antofagasta y también con la gente de Ica con la Organización Socioambiental UMA que es quien está en este momento tomando el liderazgo en rescate de colondinas de mar ¿cómo se puede abarcar por ejemplo toda una zona toda una región en temporada de caídas de golondrina? aquí es donde se va generando una red de colaboración ¿qué significa tener un red de colaboración? son muchas personas que se han capacitado y se han orientado para que dentro de sus entornos puedan ser puntos de entrega o personas a quienes se pueda recurrir por ejemplo nosotros en Pozo al Monte tenemos una familia de colaboradores que es un punto estratégico donde convergen varias localidades de hacer interior y que hay muchas empresas también donde caen golondrinas entonces ese es un punto de entrega y de Pozo al Monte nos deriva las golondrinas a nosotros tenemos un punto estratégico en Pizagua también donde hay personas que capacitadas para la liberación de las golondrinas que caen en el sector y también en las caletas también tenemos un coordinador de caletas que es que se encarga de la recolección de las golondrinas en su sector y también de liberarlas aquí tenemos mucha gente que nos ha entregado golondrinas y que en el fondo empiezan a comprender la problemática de la conservación de esta especie ¿cómo se concientiza a la ciudadanía? aquí viene la parte que es súper importante que es la educación para la educar respecto a este tema y de muchas otras especies y especialmente en este tema de las golondrinas de mar no es necesario grandes recursos ni invertir muchas sumas de dinero basta con la experiencia que se tenga de la persona que rescata la golondrina y su acercamiento hacia la problemática es decir cada persona que rescata una golondrina nosotros al momento que se recepciona se le explica se le orienta se le hace saber por qué cae no es pásenme la golondrina y eso sería todo no se tiene que hacer una educación con la persona y esa persona a su vez la transmite al resto a su familia a sus comunidades a sus colegios también cada vez que nos rescatan una golondrina se nos entrega y nosotros liberamos también nosotros cerramos ese proceso contándole a la persona lo que pasó con la golondrina y ahí se cierra un círculo y esa persona ya es como una persona que se fideliza respecto del tema ¿qué se está haciendo actualmente por la conservación de esta especie? actualmente se está llevando a cabo ya se terminó la redacción del plan recoge que es de recuperación conservación y gestión de la especie para la zona más norte del país respecto de golondinas de mar y se siguen haciendo estudios respecto de nuevas colonias sabemos que donde hay sustrato salino que son territorios bastante grandes en el norte lo más probable que hayan colonias de golondrinas de mar y también se está tanto el plan recoge como el tema de la modificación del decreto supremo 43 de lumínica está en el proceso de participación ciudadana que son directamente sobre todo la parte lumínica en directa relación con la conservación de las golondrinas si se modifica las luminarias y se una vez por todas sacamos esa mala forma de iluminar sabemos que esta especie va a ir en recuperación y bueno esperamos obviamente que en el futuro esta situación de caída de golondrinas se termine esto tenemos que recalcar que es una situación que no es normal a veces tendemos a normalizar lo que siempre pasa siempre por ejemplo las personas o las mineras o las empresas sobre todo la gente mayor siempre han caído pero no es normal no podemos hacer como común algo que afecta a una especie que en este momento la tiene al borde de la extinción por eso es que tenemos que hacer algo si bien es cierto podemos tener los mejores protocolos podemos tener el mejor centro de rescate en Antofagasta por ejemplo o se puede implementar en Arique y que centro de rescate lo mejor del mundo tener las mejores cajas podemos tener mucha gente rescatando pero esa no es la solución la solución es que esta especie no se caiga la solución es proteger las colonias si hay un proyecto minero proyectos de inversión que frenar frenarlos se verá otras soluciones la solución es iluminar de mejor forma no por abaratar costos o por hacer las cosas sin tener una evaluación previa medioambiental tengamos que estar en este momento en la postura en que estamos que es rescatando esta pequeña ave nosotros lo hacemos con la mejor disposición sabemos que lo vamos a hacer en el test del problema pero también nos encantaría que esto no pasara más que a lo más si caen golondrinas que siempre lo más probable que caigan sean uno dos o cinco pero en la región de Tarapacá estamos hablando de miles de golondrinas no son diez no son veinte no son cien son miles de golondrinas cada temporada y a veces en pocos meses en un mes en este momento por ejemplo tenemos más de tres mil quinientas golondrinas lo cual es escandaloso y en Arica hay una situación similar entonces queremos que realmente la voluntad de las personas por modificar y por solucionar este problema se aumente y que en el fondo podamos ir creando todos un gran resfuerzo en todo la conservación de esta especie muchas gracias a todos por la paciencia y por escuchar la presentación muchas gracias Verónica ha sido una tremenda un tremendo aporte para todos nosotros tu charla creo que todos quedamos más concientizados con mayor información porque a pesar de que nosotros rescatamos golondrinas hace mucho tiempo hay información que ustedes manejan porque ustedes rescatan muchas golondrinas o sea los números que tú hablas las cifras que tú hablas no se comparan con las nuestras pero aún así el trabajo debe ser colaborativo yo veo que dentro de la charla hay mucha gente de las empresas y los invito a que puedan revisar los lugares donde ustedes encuentran golondrinas y tal vez sea importante revisar las luminarias como nos hablaba Verónica gracias no sé si hay preguntas hay consultas ¿verónica? ¿Bárbara? ¿Alberto? Solamente un comentario si bien la cantidad de golondrinas por la experiencia que tenemos nosotros la fundación ni siquiera se acerca remotamente a la cantidad de caídas que registran en Tarabacá y en Arica Parinacota tal como mencionó Verónica en la exposición claro en la región de Antofagasta aplica desde hace varios años la norma lumínica que es para protección de los cielos por tema astronómico y eso seguramente tiene cierto impacto ya en estas menores caídas pero eso no quita el hecho de que es un tema que hay que preocuparse es importante identificar el lugar donde están cayendo tanto en ciudad o en la misma empresa porque a lo mejor ahí puede haber alguna falla o la oportunidad de alguna mejora para ir minimizando estas caídas afortunadamente también como señala Verónica en la exposición se está trabajando una actualización de la norma ¿no es cierto? para que sea aplicable en el resto de las regiones y de esta forma la problemática que tiene Iquique que realmente no sabría cómo categorizarla pero esas luminaria en el borde costero claramente son parte del problema eso no más bueno gracias Alberto no sé si hay alguna consulta alguna pregunta para Verónica respecto a la exposición bueno yo también quería Silvia felicitar a Verónica y a todo el equipo que trabaja con ella y bueno sobre todo a los voluntarios que apoyan este trabajo y también a los voluntarios que día a día en Mejillones están rescatando por aquí no tenemos el nivel que gana ya ahora se han registrado 29 colombinas caídas no se compara a los cientos y miles y miles que nombraste tú Verónica pero de todas formas cada vez que se recata una volumina es una volumina que tiene una opción de salvarse así que agradecerte Verónica a ti y a todo tu equipo y a los que trabajan contigo bueno me sumo a las palabras de Alberto y de Silvia muchas gracias Verónica por tu tiempo por tu trabajo por esta charla que en realidad nos dejó a todos con un sentimiento más de ayuda y de productividad respecto a lo que es la golondrina así que gracias y si no hay preguntas ni duda no pero yo quisiera decir algo sí me gustaría sobre todo si hay personas de empresas de Mejillones que se acerquen a la fundación la fundación maneja también todo lo que es el tema de las normativas maneja el plan recoge que se acerquen a tener protocolos en conjunto a que la fundación también les dé la orientación porque yo sé que también trabajan los protocolos del centro de rescate Antofagasta entonces para empezar que si hay alguna empresa que todavía no no tiene algún protocolo una RSA respecto al tema que se acerquen a ustedes allá y que trabajen porque como decían aunque sea uno o dos pero son ejemplares que en este momento dependen de nosotros y que como decíamos si no se toma no se hace algo son pollos muertos y no queremos más pollos muertos porque justamente queremos rescatar queremos salvar esta especie aunque sea a veces se minimiza un poco el tema del rescate sabemos que no es la solución lo tenemos súper claro pero sabemos también que si no se rescatan son ejemplares muertos y la idea un poco es eso también reforzar la unión para el trabajo de las distintas especies de la zona norte que también es un trabajo súper bonito que sabemos que tenemos que seguir haciendo en pro de no tan solo de golondina sino que también de gaviotín que eso es su tema y también nosotros nos ponemos a disposición respecto de eso y de cualquier otra especie que nos necesite y Alberto solamente Verónica en nombre del equipo de la fundación agradecer el apoyo el aporte y la participación en esto la labor que hace es compleja dedican su tiempo no sé si esto su tiempo libre para esto y solamente resta felicitarlo por este trabajo realmente están haciendo un trabajo espectacular y como dices tú bueno no es la solución pero es lo que hay que hacer ahora ya y bien ojalá que avance luego el tema normativo y que las autoridades inviertan donde tienen que hacerlo para evitar este impacto eso muchas gracias gracias bueno reiteramos los agradecimientos y bueno estamos en contacto esta red de apoyo va a tener que seguir creciendo y cualquier información y cualquier novedad que ocurra al respecto vamos a estar acá al pendiente y consultándote Verónica en realidad va a ser como nuestro apoyo en respecto a a lo que tengamos que hacer con las golondrinas esperemos que que mejillones no tengamos esa esa anomalía tan grande y que bueno lo poco que cae nos siga aumentando y también si tienen alguna acuérdense que está ahora el proceso de participación ciudadana de luminaria si tienen alguna apreciación respecto de la normativa por ejemplo los plazos que vemos que sabemos que es un tema económico los recambios pero también cinco años para las minarias que se están recién puestas cinco años a nivel de caída que estamos teniendo es mucho entonces ustedes también pueden apoyar respecto de eso para incorporarlo dentro de las observaciones ok gracias Verónica gracias a los asistentes y bueno esperemos y comprometámonos con este con esta ayuda con esta ayuda que debamos hacerle a una especie que nos necesita porque si no no va a sobrevivir gracias gracias a todos gracias 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 hasta luego gracias luego chao chao